¡Apuestas deportivas! ¡Una Xperia! ¡Grandes ganancias! ¡Una Xperia! ¡Coeficientes elevados! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas confiable! ¡Una Xperia! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas! Regístrate ahora y obtendrías el bono de 100% y podrías llevarte hasta $2,200 pesos. Link en la descripción. Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Riffootball. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de la América. Y es que bien hay un jugador que tan solo con un partido ya se ha llevado toda la afición sobre él. Y es que bien Roger Martínez se ha estrenado como goleador en un partido con dos goles. Que bien claramente la afición está muy contenta ya que estaban buscando un 9 el cual fuera un killer. La directiva siempre estuvo tras este fichaje, tras este periodo de temporadas. Entonces, espero buscar a un 9 el cual le rendiera vaya a todas las cualidades que necesita un killer para estar en América. Y bien, Roger Martínez vaya que ha despertado a la tribuna, vaya que se la ha ganado. Pues ha anotado dos goles de una forma excepcional. Cosa que al parecer hasta el primer partido que ha demostrado cumple con las características que buscaba América. Así que bueno, esperemos pueda tener una muy buena campaña y ofrecer mucho al equipo azul crema. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Rikis Futbol. Hasta luego.